¿Sabías que Roosevelt Park en Detroit está generando importantes beneficios económicos para la ciudad y el sector inmobiliario? Con una inversión de más de 6 millones de dólares y 13 acres de paisajismo, Roosevelt Park se encuentra en el corazón de Corktown al suroeste de Detroit en los Estados Unidos. Actualmente se ha convertido en un imán para los residentes, visitantes e inversionistas por igual. Este espacio verde ofrece un refugio tranquilo, donde las personas pueden relajarse, disfrutar de actividades al aire libre y conectarse con la naturaleza. El impacto positivo de Roosevelt Park no se limita solo a su atractivo estético. Su presencia ha generado una serie de beneficios económicos para la ciudad de Detroit, atrayendo a desarrolladores y empresas que buscan aprovechar el potencial de la zona. Como resultado, hemos visto un aumento en la construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales en las cercanías del parque, aprovechando la afluencia de visitantes y la creciente demanda de servicios y productos de calidad. Roosevelt Park es un claro ejemplo de cómo un espacio verde bien cuidado puede tener un efecto transformador en una comunidad. Desde el impulso económico hasta el desarrollo inmobiliario y la creación de empleo, este parque ha demostrado ser un activo invaluable para Detroit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!